29 escuelas a cargo, repartidas en casi todos los departamentos, con excepción Posadas, Oberá y Guaraní. Por distintos motivos, por distancia, por trabajo, por situaciones económicas. Y hoy nuestros adultos pueden terminar su estudio primario y también sentirse realizado con la terminalidad de distintas especialidades que dictamos a través de los talleres. Hemos notado que por fin se están dando que ellos necesitan y están terminando sus estudios, ya sea primario o si terminaron en la parte de estudios primarios, realizan talleres para poder defenderse con una capacitación en servicio, pueden defenderse en su preparación y brindar un servicio a la comunidad. Y estarían rondando entre el 70% de participación de jóvenes y adultos en la terminalidad de sus estudios.